No, no, esta señora o señorita no forma parte de la causa, no sé a qué efecto o evento. Y vamos, llamó, algo quiere decir evidentemente, pero bueno, le doy la oportunidad de... Sí, podrá decir por dicho de tercero, pero bárbaro, si estuviera Canigia o el abogado de Canigia decía otra cosa. Bueno, yo le doy la oportunidad a usted si se quiere quedar o si se quiere ir con toda la libertad. Yo me quedo, no tengo ningún problema. Bueno, hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Sabés que estamos al aire con el doctor Broitman? Recién nos comentaba Andrea que... ¿Lo está escuchando? Sí. Exacto. Y claro que estoy implicada en esta causa yo también. Es mi pareja de la cual estamos hablando, es la familia de mi pareja. ¿Cómo no voy a salir a contestar todas las barbaridades que está diciendo este señor? Claro que está, además que es terrible trucho este tipo. O sea, no podría ni salir al aire. Es un tipo que defiende a los narcos, chorro. Sos un desastre, Broitman. Y vos tenés ensobrado al fiscal de la causa. No te da la cara para salir. ¿Me entendés? Ensobrado al fiscal de la causa. ¿Qué están escuchando? Tenés todas fotos truchas de tratamientos estéticos que se hizo ella en la clínica Evas de Puerto Vano, mi amor. Y tengo todo el historial médico, ¿ok? Así que dejá de mentir. Fotos truchas que no dieron ni la fecha, ni la hora, ni la ubicación. No dejan pisar los teléfonos de ella. Dejad de mentir, Broitman. Es terrible trucho. Es fácil, es fácil, es fácil. Todas las testigos, una sola hay, una sola. Porque las otras dos no pasan una pericia psiquiátrica. Y sus ex amigas están todas defendiendo a Claudio en esta causa porque no pueden creer la barbaridad que están diciendo. Será bueno que lo pruebes en un juicio oral. Porque estás en medio de una separación de bienes. En absoluto. ¿Me entendés? No hay nada más que esto. Es muy fácil agredir. Tú lo que vendió a tu cliente en Miami de forma ilegal. Y tenés un juicio en Estados Unidos por esa venta que fue una estafa. Sofía, no hay ningún juicio en ningún lado. Te escucho. ¿Puedo hablar, Mariana Fabiani? Sí, sí, conteste, doctor, sí. Sí, es muy fácil agredir, es muy fácil injuriar. No estoy agrediendo. Es muy fácil injuriar. Ustedes son violentos. Tu clienta fue violenta conmigo. Tu clienta fue violenta con sus hijos. Yo respeto cuando usted habló, señora. Tu clienta fue violenta con Melody. Sofía, vamos a dejar que responda y después seguimos conversando nosotras. Así vos podés también dar tu punto de vista de lo que escuchaste. Yo no tengo ningún problema. No, pero es una hora que lo escuchó a este tipo diciendo barbaridades. ¿Me entendés? Yo no. Cuando me das la palabra, con respeto, yo hablo. Adelante, doctor, hable. Yo tampoco puedo... No, 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 porque no, no, no. Yo soy muy respetuoso. Porque una hora escuchándolo hablar a él. Pero yo soy muy respetuoso que diga lo que... Yo soy muy respetuoso que la gente diga lo que tenga que decir. Lo importante es lo que está aprobado en un expediente, que es totalmente lo contrario. No está aprobado en el expediente. Lo hubiera pasado por más de cuatro jueces. Para eso está el juicio, para que se pueda aprobar lo que está denunciando. Pese por lo que le pese, fue elevado a juicio oral. Está acusando a un juez de ensobrado, para que entienda... No, no, un juez no. ...que se exprese o que se rectifique. Yo no acuso a la juicia de Palmaquina. Al fiscal dijo, un fiscal ensobrado, que es un delito público... ...que tendrá que investigarse, y que si un fiscal escucha, va a tener que levantar... ...va a tener que levantar... ...porque está acusando al fiscal de un delito de acción pública... El primer juez de la causa... ...de que está ensobrado. El primer juez de la causa pidió investigar al fiscal, o en Maeshea, y cambiaron el juez. ¿Cómo, cómo, Sofía? Perdóname, no te entendí eso. Repetímelo, por favor. El primer juez de la causa... Acá hubo manipuleo en la causa. Cambió de un juez al otro. ¿Ok? El primer juez pidió investigar al fiscal. O sea, que vos creés que... ...que... 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 Y ahora hubo un cambio en la causa, pasó a la jueza, a la cual ellos... ...no sé qué relación tenían, y esta jueza le da para adelante el procesamiento. Cuando el primer juez le dio una falta de mérito a Canigia. ¿Ves que Canigia, desde el inicio, está procesada? Es verdad que el procesamiento de Canigia sorprendió mucho, ¿no? Cuando salió... ...en principio se le dicta la falta de mérito, es verdad que hay un cambio de juez... ...ahora la que la tiene es la jueza Palmagini, y la jueza Palmagini si avanza con el procesamiento... ...y ahora con la elevación a juicio. Eso es cierto. Vos estabas hablando, Sofía, de la separación de bienes. ¿Vos creés que el origen de todo esto tiene que ver con la separación de bienes? No, no tiene nada que ver con esto, nada que ver con la separación de bienes, no tiene nada que ver. Porque aunque estén separados todos los bienes, o aunque no estén separados todos los bienes... Mariana va a ir con esta causa hasta la última consecuencia, no tiene nada que ver con la separación de bienes. ¡Gracias!